Hola, bienvenidos a un nuevo video de tu canal informativo Ángel Roxana. Osito Lima causa polémica al revelar su candidato y promover su voto. A través de sus redes sociales, el influencer Osito Lima reveló que lo más importante del futuro de Perú y por ello considera que Pedro Castillo no es el camino. La segunda vuelta electoral se llevará a cabo en menos de una semana y diversas figuras mediáticas han dado a conocer cuál será el candidato por el cual votarán. Un ejemplo es el influencer Osito Lima, quien a través de sus redes sociales reveló que dará su voto a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Aquí el video. No los escuchan, no los protegen y que están solos. Entiendo por qué muchas personas piensan votar por Pedro Castillo, ya que están cansadas de la corrupción y las injusticias que suceden en el Perú. Pero les digo, queridos hermanos, que Pedro Castillo no es el camino. Siento que con Pedro Castillo y su equipo, todo puede empeorar. Ya que la historia nos ha demostrado que el odio no es el camino. Y muchas personas pensarán lo mismo sobre Keiko Fujimori. Y también los entiendo. Definitivamente han habido errores muy graves en el pasado. Pero hoy, lo más importante es el futuro de Perú. Y debido a esto, no votaré por Pedro Castillo. Siento también que todo cambió, que millones de voces se han hecho escuchar. Y hoy, el Perú conoce mucho más que antes sobre el dolor de tantos hermanos. Tengo fe que todo mejorará, ya que unidos podemos lograr mucho más. Yo, con mis pequeñas acciones, siempre he querido que aquellas personas que se sienten olvidadas sepan que son muy importantes y este video lo estoy haciendo pensando en ellas. Los amo, familia. Muchísimas gracias.